donde anuncia que oficialmente se repetirán elecciones en Duyure, municipio de Duyure, en el departamento de Choluteca, y en Guampusirpe, allá en Gracias a Dios. Las elecciones serán el 9. ¿Qué fecha es el 9? ¿El 9? ¿Qué día? No, no, ¿qué día? Porque hoy es 5. Creo que domingo. Hoy es 5. Domingo. Domingo 9. 9, 6, viernes 7, sábado 8, este domingo. Este domingo 9. Este domingo son las elecciones. Este domingo son las elecciones. El pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes y ciudadanía en general comunica lo siguiente. Y señale el comunicado. Bueno, en el punto toral número 2, que mediante resolución a petición de parte se anuló la elección en la Junta Receptora de Votos número 12219 en el nivel electivo de Corporación Municipal correspondiente a Guampusirpi, aldea de Crausirpi, centro de votación Escuela Marco Aurelio Soto, del departamento de Gracias a Dios. En cumplimiento de las resoluciones emitidas por demanda de los interesados, el Consejo Nacional procederá a repetir la elección en el nivel electivo de la Corporación del municipio de Duyure, Choluteca, y en la Junta Receptora de Votos que acabo de mencionar en el municipio de Guampusirpi, gracias a Dios, el 9 de enero de 7 de la mañana a 5 de la tarde de conformidad con la Ley Electoral de Honduras. Bueno, la elección de Duyure sí es el 9, total, y en Guampusirpi solo es una Junta Receptora. Ah, correcto, solo es una mesa. Allá las elecciones en Duyure sí es una elección normal, en todo el municipio, pero en Guampusirpi será únicamente en la aldea de Crausirpi, que es el centro de votación que está en la Escuela Marco Aurelio Soto, allá en el departamento de Gracias a Dios. Y por lo tanto invitan a la población a que acudan en Crausirpi, al centro de votación Escuela Marco Aurelio Soto, de Gracias a Dios, a ejercer el sufragio. Y en el departamento de Choluteca, en el municipio de Duyure, a asistir también, luego de la resolución de que fueran excluidos y que el mandato no fue cumplido. De 141. Correcto, 141 ciudadanos que ejercieron el sufragio en Duyure. O sea, se repite la elección. En esta elección es quien mueva más a su votante el domingo, quien mueva más a su votante. Que estaba bien cerrado. Aquellos que no fueron a votar. Sí, ellos van a marcar. Aquellos que no fueron a votar, ahora lo podrán hacer. Y, o salvo que alguien cambie su voto. Sí, después de ver lo que ha ocurrido en el país. ¿Quién cree que gane usted, bueno, si la gente cambia de posición? Bueno, ella, la alcaldesa dijo que tenía respaldo total y que la población votaría nuevamente por ella. Si ha faltado más su caudal político, lo vamos a ver el domingo. Lo vamos a ver el domingo. Bueno, lo que queremos es que haya paz en Duyure. Que haya paz. Democracia. Que haya paz. Y no hubiese sido mejor una moneda al aire. No, porque no hubo un pato. Sí, porque realmente... No, porque si son irregularidades detectadas... Es histórico que se repita una elección total en un municipio. Y que solo se repita en el nivel de la alcaldía, porque es lo que interesa. Sí. Porque lo hubiesen hecho a nivel de todos los... Yo creo que hubiese sido lo correcto. Pero es que... ¿Por qué le dan... No, porque no ha sido una diferencia. Los votos en nivel... ¿De presidencial y de diputados no hacían diferencia? No, pero sí lo hubiesen hecho. Sí lo hubiesen hecho total. Para no dejar ninguna duda. Ninguna duda de nada, pues. Porque ya se sabe. Ahí quien ganó la elección presidencial fue... Narria Fura. Narria Fura. ¿Verdad? Pero tiene... Y diputados nacionalistas. Y diputados... Votaron también más por nacionalistas. Entonces ahí había ganado en los tres niveles. Sí, según... Bueno. Según la página del CNE. Sí. Vamos a ver qué pasa. Lo que queremos es que en Tuyure... Yo creo que sería importante la presencia de los veos.